¿Y qué onda pan de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí Atomic Jorge trayéndoles un nuevo video, el cual vayan dejando su todopoderoso like Dale like al video y serás un ganador o ganadora en la vida Porque les va a gustar, sin más que decir, comencemos El pasado 13 de junio de 2020 se abrió una nueva vacante de empleo disponible para 343 Industria es bastante común en toda la industria de videojuegos, constantemente hay rotaciones de personal sin tener un significado tan importante Sin embargo, en esta ocasión, algo despertó mi curiosidad Y la de más personas, debido a que en la descripción del empleo, hay unos datos interesantes que vamos a hablar el día de hoy En la descripción, les voy a dejar el link para que vayan a verlo ustedes mismos, esta es la información 343 Industries está buscando un productor senior para trabajar con nuestro equipo núcleo de servicios Para ayudar a desarrollar un nuevo proyecto en el universo Halo Esta es tu oportunidad de trabajar en una de las propiedades intelectuales más emocionantes y creativas de la industria Con uno de los equipos más talentosos que hay Ojo, la publicación del puesto es oficial y lo del nuevo proyecto también lo es Pero no podemos saber exactamente qué es lo que será Lo más natural sería que fuera un videojuego, pero pueden ser muchas cosas más Igualmente, no se está confirmando un juego, ni yo lo estoy confirmando Así que no comiencen una guerra atacando en los comentarios, ustedes saben de quién hablo Aquí hay más información del puesto Como productor senior, eres esencial para la cultura y la productividad del equipo El candidato ideal podrá equilibrar las necesidades del cronograma con actividades creativas Presionando por la calidad y la innovación al mismo tiempo que administra el presupuesto y el tiempo Para liderar un equipo de veteranos de la industria, para crear así nuevas experiencias innovadoras Ejecutar la visión de nuestro proyecto requiere muchos rasgos Pero sobre todo, destaca el trabajo en equipo, el liderazgo y la dedicación a la excelencia Coordinar los esfuerzos de un gran equipo en un proyecto así es una gran responsabilidad El productor principal debe estar enfocado y ser ágil en la navegación de las complejidades del ciclo de desarrollo Será clave prepararlos para el éxito y ayudarlos a obtener resultados sólidos El resto de la información que viene en el puesto de trabajo Son las responsabilidades y los requisitos necesarios para el puesto Las cuales son muy estándar para una posición de alto nivel en un estudio del calibre de 343 Por ejemplo, vienen cosas como experiencia en liderazgo, de equipo de desarrolladores Comunicación, resolución de problemas, habilidades de manejo de proyectos, estrés, entrega de resultados, etc Pero un punto que sí me gustaría destacar es este Experiencia en el lanzamiento de videojuegos Tener más de 5 años de experiencia relevante en el desarrollo de juegos Haciendo trabajo de nivel superior Y con más de 8 años de la industria de videojuegos Tener más de un título AAA en un rol de producción o relacionado O que también se haya administrado múltiples funciones y equipos A través de dos ciclos de vida de un proyecto Esto es importante ya que específicamente Se está buscando alguien con alta experiencia en lanzamientos de videojuegos Y esto nos lleva a mi conclusión final Y esa es Nuevos juegos de Halo en el horizonte Bonnie Ross, la jefa de estudio de 343 En una entrevista el año pasado Confirmó que después del estreno de Halo Infinite Veremos más juegos spin-ups de la saga de Halo Los spin-ups son juegos que no son parte de la saga principal Pero sí forman parte del universo Como Halo 3 Odyssey, Halo Wars, Reach, etc Sin duda, veremos más juegos de Halo en el futuro Y hay tantas formas de las cuales podrían sacarle más jugo Con diferentes ideas, géneros No puedo esperar para ver Y sé que este puesto de trabajo va para ese rumbo Solo es cuestión de esperar Aquí les pregunto ¿Qué nuevo juego de Halo les gustaría ver? Dejen la respuesta en los comentarios Y eso es todo por el video de hoy Recuerden dejar su todopoderoso like Estar suscritos al canal con la campanita activa Y seguirme en todas mis redes sociales Gracias a todos mis suscriptores por su apoyo Lo aprecio bastante Y a los que solo vienen de haters Calladitos se ven más bonitos Atomic Jorge Cambio Y fuera